¡Aplausos! Están trabajando, están cumpliendo con sus deberes, pero esto, pásenlo a los demás. No salgan si no tienen la orden de trabajo firmada y sellada. Exacto, a mi cada día. Sí, se los acabo de decir a los delegados, se los dije a los que ya recibieron, no permitan eso. ¿Sale? Que los compañeros que ya tuvieron en estas horas, están encerrados y sufriendo como unos delincuentes, ellos, su familia está espantada, están preocupados. Entonces, ¿qué va a pasar con su seguridad laboral? Vamos a estar atrás de ellos y vamos a estar al pendiente de todos los resultados que dé esto y vamos a procurar de todos los trabajadores. Con la unión de todos ustedes, lo vamos a lograr. Compañeros, que viva su tema y vamos a estar al frente de ustedes. ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitimuna, la bimbo va! ¡Chiquitimuna, la bimbo va! ¡A la bio, a la pao, a la bimbo va! ¡Sutein, Sutein! ¡La, la, la! ¡Gracias! ¡Gracias!